El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la Cumbia Y la maniática Chaparrita Fantasía Latina Fantasía Latina Fantasía Latina Edith Muñoz Edith Muñoz Desde Nueva York Desde Nueva York Música Estrellas de la Colombia Alma, la Chaparra Gómez En Maryland Música El infamoso Rojas El infamoso Rojas El núcleo en Nueva York El núcleo en Nueva York El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la Cumbia El infamoso Yone El fonérico Fantasía Latina Fantasía Latina Fantasía Latina Música 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 Música